TikTok es el mejor y peor sitio para fijarse en las métricas Yo tengo TikToks con 500.000 visitas Como puedes ver aquí, eso no se reflejó para nada en que la gente esté aquí Chaves Engaña mucho TikTok Porque en TikTok la gran mayoría de gente deja el me gusta, te sigue incluso a veces y tiran pa'lante Si, eso si, eso si La gran mayoría de servidores eh Pero convertir una interacción en una whitelist es muy complicado Coño, solamente tienes que ver el servidor de... El servidor de Discord Cuanta gente... Cuanta gente hay Espérate Hay 633 Vale Y la gran mayoría, la gran mayoría no ha hecho ni siquiera la... La entrevista Ni la harán Yo ya lo dije en una de estas Yo estoy en servidores de 10.000 personas Que 500 hicieron la whitelist Es muy complicado... Llevar algo así Llevar algo así Es una putada, pero... Es lo que toca Si, si, si la gente llega Pero es lo que te digo La... Que la gente llegue No es lo importante Lo importante es que la gente lo haga Es como el típico amigo que dice Tengo muchísimos amigos Tengo a tal, tal, tal Pero todo el mundo lo único que hace es estar alrededor Realmente cuando le pasa algo malo no tiene a nadie Pues aquí pasa lo mismo No te sirve... De nada Tener 10.000 usuarios Si solamente 500 han hecho la whitelist Y solamente 20 se meten Todo el mundo en algún momento hemos sido ese amigo Todo el mundo Pero lo importante es darse cuenta de que está siendo el amigo Para dejar de serlo Chaves Vale, yo creo que podemos... Podemos hacerlo ya, ¿no? Podemos hacerlo ya, ¿no? Podemos hacerlo ya, ¿no? ¿Qué está sirviendo? El tremendemundo almacén que voy a tener aquí Se está aprovechando para no gastar recursos y estoy gastando solamente roca Si no, podría hacerlo bastante más rápido Almacén y más cosas Pero por ahora solamente va a ser un almacén Almacén y más cosas Pero por ahora solamente va a ser un almacén Por acá vamos a seguir Si no, 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 si está llegando Alacén y menos Si no, no hay que romper ¿Quieres? En cuanto a tiempo nos piramos aviso desde ya Yo me voy a ir casi que ya también, así que... Venga, chavito. En poco, en unos minutos, ¿por? Yo hago directo hasta las 6 de la tarde y luego me piro siempre, todos los días. La época en la que me pasaba todo el día en directo pasó hace mucho tiempo. Y me gustaría no volver a esa época jamás, la verdad. Solamente me agobiaba y estaba bastante chungo, anímicamente. No, no, no. No veo un carajo. Vale. Vale. Pero es que esto es enorme, tío. Es la putada, pero bueno. Poco a poco, supongo. Yo creo que en cuanto terminamos esta fila, nos piramos. Ok, ningún problema. Chao, chao. Chao, chao. Oh no! Uy, 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 uy... Cha chao ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No te tires para abajo! ¡Gracias! Vale Pues ahora sí, por hoy hemos terminado ¡Chao, chao!